¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a otro programa más de juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Omar Carrasco y estoy en compañía de Luz Chávez por allá y Bernardo Méndez por acá y soy muy feliz porque tenemos otro super mega maravilloso unboxing o backpack sorpresa, cortesía de nuestros amigos de Novelmex. Visiten novelmex.com para que vean todas las cosas increíbles que vamos a abrir hoy aquí en el programa y puedan encontrar no solo estos productos sino muchísimos, muchísimos, muchísimos más. Entonces tenemos aquí una mochila sorpresa, esta vez está bien padre porque además son un montón de conos de helado que están así estampados en la mochila y tienen hartos colores, está bien loca la mochila, miren está bien padre y trae bolsitas, ya saben que a mí me encantan las mochilas con bolsitas, trae bolsita aquí al lado, trae bolsita aquí del otro lado y además está bien loca, el diseño está super padrísimo, yo hubiese querido de este tipo de mochilas cuando era más joven pero de todas maneras me puedo hacer de mi mochila con mis amigos de Novelmex y vamos a ver, trae doble cierre y además los cierres están bien padres porque traen como cositas aquí, como bolitas para que los agarres y no se te resbalen lo cual está bien a todo dar y abre para los dos lados o cierra para los dos lados porque trae doble cierre y está amplia porque ya cuando le metes la mano la puedes hacer muy grandota y bueno pues vamos a ver que viene hoy aquí, que nos pusieron de sorpresa para revisar ah miren la mochila también tiene aquí para meter la laptop, otra bolsita aquí, que padre está la mochila, me encanta está increíble y está llena de productos de nuestros amigos de Novelmex así que vamos a ver que trae, metemos la manita y sorpresa que salió no sé que es pero veo los botones de Playstation en la parte de atrás y dice Playstation Metal Coasters o sea portavasos metálicos de Playstation con el botón cuadro con el botón, este, touch el botón cuadro el botón círculo y el botón triángulo que son los cuatro botones clásicos de el Playstation de Sony miren que padre está en la parte de atrás traen corcho para que no se resbalen y queden súper firmes en cualquier superficie y puedas ponerles cualquier cosa caliente en la parte de arriba, una taza, un vaso, cosas frías y demás me encantan, soy súper fan de estas cositas porque además cuando tienes invitados en casa para una noche gamer o para una noche de cualquier cosa, ver películas o lo que sea puedes sacar estos portavasos y no, me vas a hacer la sensación y están padrísimos, son metálicos, me encantan, me encantan la caja está también bien padre, muy padre ¿qué es esto? dice Desktop Fishing Stationary ok, a ver, a ver, a ver esto me encanta, les voy a decir por qué muchos de nosotros tenemos a lo mejor un despacho, una oficina, un lugar de trabajo en la casa, en alguna zona, no sé, en estudio, en donde sea y a veces nuestros espacios de trabajo son aburridos aburridos porque son siempre llenos de hojas, de papeles y de muchas cosas y aquí tenemos una libreta es una libretita con forma de lago cualquier cosa, es un lago, ¿qué es esto? es un lago ah bueno, es un lago, ¿no? pero lo padre no es el lago en sí mismo lo padre es que trae unos maravillosos clips jejejeje voy a poner unos aquí, les voy a mostrar otros con forma de pececitos entonces tú pones tus clips de pececitos aquí en el lago trae un hermoso lápiz que además trae un ganchito el lápiz va aquí y miren nada más cuando ya te aburriste de trabajar en un día pesado en la oficina, en el estudio, en el taller en el despacho dices voy a pescar unos pececitos y puedes ponerte a pescar pececitos oh ya pesqué uno, llevo un clip creo que no voy a pescar ah sí, dos clips y puedes jugar con tus amigos a ver quién pesca más pececitos en menos tiempo está bien padre vas a ser la sensación de la oficina con esto amigo de verdad te lo recomiendo está bien bonito estos son detalles que hacen que la vida sea mucho más placentera juegues o no juegues te vas a divertir y vas a disfrutar mucho además lo vas a ver y vas a ser muy feliz si metemos la manita la mochilita y esto es algo largo que es no sé perro cerren los ojos y es un ok ahí les va gadgety calls ¿qué son? son viniles son stickers de vinil de distintos esto tiene que ver vamos a ponerlo por acá tal cual con Space Invaders uno de los videojuegos más famosos de todos los tiempos que además estableció las reglas y las normas del género de shut em up shut em up de arcades de extraterrestres miren qué belleza son los stickers de Space Invaders con todas las naves con todos los enemigos con capturas de pantalla están padrísimas miren nada más qué chulada el arte de la máquina si ustedes alguna vez jugaron el arcade original este arte venía en la máquina miren oh bueno vean qué belleza qué belleza y aquí viene además el cabinet del arcade cabinet que es la la caja el cajón por así decirlo las naves famosísimas no bueno está increíble está increíble esto para que adornes gadgets como pueden ser consolas teléfonos celulares este computadoras personales o sea los puedes pegar a lo que a ti se te ocurra y se van a ver padrísimos porque además están super geeks están espectaculares y son ahorita les digo cuántos trae 60 trae 60 stickers de vinil que puedes pegar en teléfonos tabletas laptops y todo lo que se te ocurra qué bonito está el empaque incluso el empaque está padrísimo lo pueden poner por ahí donde ustedes quieran y se va a ver espectacular qué padre de verdad qué buenas cosas están nuestros amigos de novelmex las pueden ver ahí en novelmex.com vamos a ver esto parece una libretita wow 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 abrimos ponemos esto por acá una libretita de Pac-Man esto es un Pac-Man notebook contiene una libreta de Pac-Man la vamos a abrir miren qué bonita es toda amarilla de las orillas y trae a los personajes de Pac-Man comiéndose sus píldoras de poder y siendo perseguido por los fantasmas todo es amarilla los colores está padrísima padrísisísísísima me encanta es rayada puedes utilizarla muy bien para tus notas para como agendita porque además trae miren este hilito este listoncito que puedes utilizar en la página en la que te quedaste y puedes utilizarla como diario o como lo que a ti se te ocurra además trae esta cinta elástica para cerrarla y la portada está muy padre ¿por qué? porque pues obviamente en una libreta de Pac-Man la portada tiene que ser un screenshot de el juego y además tiene texturita está como realzadito y se siente padrísimo los colores están increíbles bueno ¿qué les puedo decir? tienen que hacerse de esto a fuerzas tienen que tener estas cosas porque a mí me encantan Pac-Man vamos a ver qué más hay en la mochila de Nobelmex porque ya me lo terminamos creo que esto ya es lo último que hay aquí en la mochila hoy y es algo grande sí creo que ya es lo último efectivamente ya fue lo último dice Batman Glass contiene un vaso de Batman Batman Glass Batman Glass Batman Glass 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 Verglas o sea un vaso de Batman pero vamos a ver qué tiene de bonito este vaso de Batman porque no creo que sea un vaso cualquiera común y corriente debe tener algo muy padre ya que todos los productos que traen nuestros amigos de Nobelmex siempre tienen cosas muy padres viene de cabeza y tararara oh bueno 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 miren nada más qué belleza qué chulada logotipo por ambos dos lados es de es cerámico y viene vidriado no bueno esto está increíble lo pueden utilizar este no se debe utilizar en microondas o en lavavajillas porque porque es vidrio está vidriado está maravilloso el acabado es mate y tiene estos filos que son brillantes por dentro es brilloso en la parte de abajo el logotipo de Batman y las instrucciones que dicen que no se utilice en lavavajillas o en horno de microondas entonces no lo vayan a meter al microwave ni al dishwasher porque se lo llevan aquí dice muy claramente pero está precioso este es para bebidas frías para su soda favorita y bueno está lo vamos a poner aquí que obole en el portavasos de Sony miren qué padre se ve imagínate así tu escritorio en la oficina con tus pececitos tienes acá tus portavasos de repente llegas y dices oh ya voy a hacer mis anotaciones de hoy en mi libreta de Pac-Man la voy a poner por acá voy a tomarme mi bebida refrescante en mi vaso de Batman en mi portavasos de Playstation y le voy a pegar unos stickers a mi teléfono celular o a mi laptop o a lo que se me ocurra amigos de verdad las cosas de Novelmex siempre están padrísimas recuerden visitar novelmex.com para encontrar esta y muchísimas más novedades que seguramente serán no solo de su agrado sino de todo mundo y ustedes serán la envidia de sus amigos geeks favoritos porque estas cosas son espectaculares muchísimas gracias a Luz Chávez que anduvo por allá Bernardo Mendes que estuvo en la cámara de producción yo soy Omar Carrasco y les deseo el mejor de los días juego amigos pasenla bonita nos vemos la próxima con más juegos juguetes y coleccionables bye bye